Quiero hablar contigo, pero no sé cómo empezar A decirte que ya se acabó, que ha cambiado por completo el corazón Quiero confesarte, que ya no siento lo mismo Pues cada vez que te hago el amor, no hay palabras, ya no hay gestos de pasión Pero no quiero obligarte, amor, a nada Siento que esta relación ya está olvidada Es mejor decir adiós si no hay por qué pedir perdón Siento que esta relación se está muriendo entre tú y yo Es mejor decir adiós, perdimos el tiempo los dos ¿Para qué estar lastimando más a este corazón si ya se acabó el amor? Quiero confesarte, que ya no siento lo mismo Pues cada vez que te hago el amor, no hay palabras, ya no hay gestos de pasión Pero no quiero obligarte, amor, a nada Es mejor decir adiós si no hay por qué pedir perdón Siento que esta relación se está muriendo entre tú y yo Es mejor decir adiós, perdimos el tiempo los dos Para qué estar lastimando más a este corazón si ya se acabó el amor Siento que esta relación se está muriendo entre tú y yo